¡Qué grande Lucero! Gerito, Juancito, Chaca, Joel y Brunito, Ezequiel, Milton, Aníbal y Dieguito Somos la banda de... ¡El cambio amor! Para Nantes Ríos, para que lo goces Ella anda buscando guerra ¡Codio, no! Ella anda buscando guerra ¡Me confundís! Ella anda buscando guerra ¡No, maíz y sás! Ella anda buscando guerra ¡Negra, toca! Ella se pasea por las noches Busca un chongo que tenga coche Un traguito allá a la costanera Un par de besitos allá a la arena Ella siempre dice estar sola ¡Ja, ja! Y está recasada en la zona Yo no quiero ser pata de bolsa Pero a mí, que no me joda Ella anda buscando guerra ¡Conmigo, no! Ella anda buscando guerra ¡Me confundís! Ella anda buscando guerra ¡Ay, no me insistás! Ella anda buscando guerra ¡Negra, toca! ¡Juancito Altamirano! ¡Ja! ¡Somla y somla! Ella anda buscando guerra ¡Conmigo! ¡Claro que no! Ella anda buscando guerra ¡Me confundís! Ella anda buscando guerra ¡No, maíz y sás! Ella anda buscando guerra ¡Negra, toca! Ella tiene pareja y es hereto Labura todas las noches como perro Ella aprovecha y sale sola ¡Busca a alguien que le haga la copa! Ella anda buscando guerra ¡Conmigo, no! Ella anda buscando guerra ¡Me confundís! Ella anda buscando guerra ¡Ahora no me insistás! Ella anda buscando guerra ¡Negra, raca! ¡Busca a alguien que le haga la copa! ¡Conmigo, no! Ella anda buscando guerra ¡Ya te lo dije! Ella anda buscando guerra ¡No me insistás! Ella anda buscando guerra ¡Negra, toca! ¡Antica! Voy a chorrera Voy a chorrera Voy a chorrera Deben estar conmigo y con él Voy a chorrera Voy a chorrera Y con los pibes te vamos a caer Toca la calle, chorra Ha, 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 ha.